Fuiste la llama que tatuó mi piel La que me obligó a salir de aquí Fuiste el asfalto en mis pies Fuiste el Madrid que me tocó vivir En el bolsillo de mi pantalón Guardo el vértigo de medianoche Con los fantasmas la felicidad Con el ruido de mi ciudad Guardo noches para echarte de menos En las líneas de mi compás Y aunque he llorado en mares Yo no buscaba a nadie Y te encontré a ti Guardo noches para echarte de menos En las líneas de mi compás Tú has llegado huyendo No regreses ni vuelvas a pensar Otra noche a mí No regreses ni vuelvas a pensar No regreses ni vuelvas a pensar No regreses ni vuelvas a pensar